La parte bien orgullosa con ese proyecto que ha venido, porque yo nunca pensaba, junto con mi familia, tener un baño de ese modo, porque a la cual yo nací, todos nos bañábamos en quebrada, en río, en pozo a veces, y no había pues una oportunidad de eso. Y ahora yo me siento, junto con mi familia, bien contenta, alegre con ese proyecto que nos ha traído el presidente. Cumpliendo promesas, cumpliéndole al pueblo. Gobierno de la República de Panamá. Presidente Juan Carlos Varela.